carnel y yo nos vinimos a un negocio que nos mandaron dicen que aquí en en ciudad de méxico están estos famosos tacos los especiales son muy tradicionales y muy famosos de aquí va oye hay un corredor que viene desde allá desde la torre latinoamericana y va hasta el zócalo mira ya se ve el zócalo al fondo lo ves y aquí están estos tacos muy cerca del zócalo son muy conocidos sabes si sigues tú o sigue el señor pero hay que hacer fila macizo mira hicimos un filón hasta ahorita empezamos a caminar en la playera de moda 60 a castellano tacos de canasta los especiales 5 tacos más refresco a 55 pesos pues cómprate el canal y tú ver qué ondas esto para qué es nosotros que vamos a ver acá la están sirviendo y de qué sabores son dos ollas nosotros nunca habíamos venido de qué sabores tiene de chicha uno de cada uno de cada uno porfa listo carnalillo y ahora la otra ficha la otra ficha hay que cambiar refresco de una vez y pídete un boeing carnalillo ok a quién le trae la ficha un boeing carnal ah pues sí es todo gracias carnal mira carnal el carnalito aquí no pues allá está yo miré unas charolonas mira aquí están los tacos mira guacamole pero sabes si sea del picoso y aquí hay cebollita como con habanero chino gracias pásale muy amable mira y chilitos en raja de qué le vas a echar este de qué le ha hecho usted a los tacos yo le he hecho esto mira guacamole ¿estará muy enchilos o qué? no 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 es para hombres pues no es para hombres es para hombres échale de aquí guacamole guacamole ahí de papita se mira como de carnitas sí o sea uno sí se ven machín antojables sí se ven bien sí se ven muy bien pues pues si hubiera gentío que está llenísimo y luego la fila nunca para mira el montón de raza que hay vente para acá carnalito donde no se escucha la música porque hay música aquí aquí a ver ¿de cuál vas a probar? vamos a probarle estos son los tacos más famosos de aquí de Ciudad de México los tacos de canasta bueno están los de tacos de canasta tacos a ver si los vamos y los conseguimos ojalá ahí nos encontremos más a Marbel ¿cuánto pediste? o cinco pero yo miro un montón hey es que yo creo que dos de esos es uno es uno como con uno ajá a ver me voy a chingar uno de papita una papita acá ajá ajá bárbaro para que te tenían amarrado a ver déjalo déjalo probo chavalos aquí se venden los taquitos es que es que vienen unos taquillos son dos haz de cuenta que el taco ya viene un taco pero viene viene en doble tortilla pues si cuenta por uno es como de de chicharrón esto está sabroso bien sabroso está vamos a probar otro a ver así mero una soda de tortilla ah bueno bien bueno y aquí al refresco esto es como un jugo es un jugo pero aquí le dicen refresco no es bebida gaseosa no tiene gas pues no está gasificado está bien el platote este y la soda por 55 pesos como no si comes a gusto déjame prueba otro a ver pruébate otro bien bueno también bueno la verdad que sí para el precio muy barato y bien sabroso dale otro también bueno a ver cual te gustó más carne el último ese ese de carnita es que es que yo cuando saque el otro le quita la mitad ah ok a ver y queda todo el relleno ahí machín bueno chavalos pues seguimos en la ciudad de México un saludote cuídense mucho y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima